...conjuntando todas las escuelas y entregando los libros y el diploma correspondiente, todos juntos, las escuelas de Libertad, Colonia Wilson, Tropas Viejas, Burgenthal, Quiju, la zona de kilómetro 61, Puntas de Valdés, y Colonia Italia, y me olvido de Valdés Chico. Para nosotros es un placer que estén todos aquí, y bueno, le voy a dar la palabra al presidente de nuestra institución, Ricardo, y después ya vamos a comenzar con la entrega. Es un honor ser el presidente de Rotary. Esta actividad que hace 30 años la estamos haciendo, este año nos abrió sus puertas a la Escuela 107. La escuela es nuestra segunda casa, es nuestra segunda familia, y los valores del compañerismo en Rotary son importantes, y en la escuela también son importantes, y damos fe de eso con todos ustedes presentes acá, acompañando a los mejores compañeros. Le agradezco a Marisa y a Beatriz, la directora, a todo el grupo de maestros de acá, de la escuela. Otra cosa a resaltar es que este año el libro que se va a entregar es de una escritora de nuestra ciudad, la Carolina Silva, que viene de la San Martín de la Escuela. Vamos a arrancar por las escuelas, entonces, por números más bajos. Escuela 17, Leandro Curbelo. Fuerte el aplauso para Leandro. La escuela 26, Sofía Amado Curbelo. El papá es rotario, pero la felicitación es para Joé, que ha sido elegido en su escuela como el mejor alumno. Le pedimos a la maestra, la maestra, la madre, la madre que está bien. ¿La madre? ¿Dónde está? Veanme. Lo hacemos excepcionalmente porque el esposo es rotario y entonces, en este caso, le vamos a pedir a la señora que haga entrega a ella a su hijo del libro. Estela 41, Mauro Díaz. Salmundo de León, Escuela 44. Bueno, pasamos a la escuela número 49, Melissa Callero Zin. ¿Está la mamá de Malena? Me toro a mí entregarla entonces. Colegio San José Flavia Arenané. Gracias. Gracias.